Música Hola amigos como están? Espero que estén bien, mi nombre es Julio y el día de hoy les traigo un nuevo video para mi canal Hoy hablaremos sobre el evento Royal Rumble del cual también daré mis predicciones Bueno, sin más que decir, comencemos El primer combate de la noche será parte del kickoff y se llevará a cabo por el título en pareja de la marca Raw Entre los luchadores llamados Cesaro y Sheamus quienes son los campeones actuales contra los retadores Carl Anderson y Luke Gallows Bueno, aquí en mi opinión yo creo que quien ganará este combate serán los campeones Sheamus y Cesaro Ya que es su reinado recién empezado y me parece que todavía seguirán siendo campeones por lo menos hasta después de Western Mania No creo que pierdan el título, aunque en mi opinión me gustaría que ganaran los muchachos Anderson y Gallows Ya que son un gran equipo y merecen también llevarse esta presea Pero para esta lucha yo creo que se la estará llevando y estarán reteniendo Sheamus y Cesaro El siguiente combate de la noche también será parte del kickoff y este será entre Sacha Banks contra Nia Jax Bueno, aquí en mi opinión yo creo que podría ganar Nia Jax pero no por conteo de 3 ni por rendición Yo creo que ella ganará por descalificación o por conteo de 10 afuera del ring Porque la verdad Sacha Banks ha logrado tanto y no creo la verdad que de un día para otro la bajen a mid card Y pues Nia Jax también su nivel de luchadora imponente no creo que se vaya a perder por lo menos hasta Western Mania Donde quizá haya alguien que la derrote en este evento Para mi la ganadora será Nia Jax pero por descalificación o por conteo de 10 fuera del ring El siguiente combate de la noche del evento Royal Rumble será la lucha por el título crucero entre Rich Swann contra Neville Bueno, yo aquí creo que este combate lo ganará Neville La verdad es uno de los mejores personajes que se ha creado en el 2016, un gran rudo Y pues yo creo que también él no solo merece ganar el título crucero Porque él ya está para otro tipo de títulos como el Intercontinental o el de Estados Unidos Inclusive para el de WWE Pero bueno, parece que la WWE por el momento lo está colocando en esta división Y yo creo que se llevará la victoria sobre el campeón actual Rich Swann Para mi el ganador de este combate será Neville Otro gran combate que veremos en el evento Royal Rumble Será la lucha por el título femenino entre la campeona Charlotte y la retadora Bailey Bueno, pienso que este combate lo ganó la Charlotte ya que no creo que vaya a perder su primera lucha del año Luego de haber logrado tanto en el 2016 Y a mi parecer Bailey todavía tendrá que esperar hasta WrestleMania para lograr llegar a ser estelarista por este título Y quien sabe ganar esta presea En mi opinión yo creo que ganará Charlotte Bueno, comencemos con los combates estelares de la noche Vamos a empezar con la primera lucha titular La cual se llevará a cabo por el campeonato de la WWE Exclusivo de la marca SmackDown Este combate será entre el campeón AJ Styles contra el retador John Cena Bueno, yo creo que este combate se lo estaría llevando el luchador llamado AJ Styles Me parece que John Cena todavía no se alzará con la victoria hasta la cámara de la eliminación Siempre y cuando el Undertaker logre ganar la batalla real De eso depende mucho que John Cena se corone como campeón En mi opinión Y pues de no ganar la batalla real el hombre muerto Se estaría llevando el combate AJ Styles Y tal vez podría ir de estelarista a WrestleMania Para mí ganará AJ Styles y seguirá reteniendo su campeonato de la WWE Otro de los combates estelares que estaremos viendo el domingo en el evento Royal Rumble Será la lucha por el título universal entre el campeón Kevin Owens contra el retador Roman Reigns Esto será en una lucha sin descalificación Y en donde Chris Jericho estará colgado en una jaula en la parte más alta del Coliseo Para no intervenir en la pelea entre su amigo y el emperador romano Bueno, yo creo que este combate se lo estaría llevando Roman Reigns En mi opinión porque la WWE me parece que está programando para WrestleMania Un combate entre el emperador romano contra el Undertaker o contra Goldberg Y también porque cuando luchó contra Chris Jericho perdió el título de los Estados Unidos Como dije en el evento Roadblock Si él ganaba el combate por el título perdía la lucha contra Kevin Owens Pero si perdía el título hay más posibilidades de que Roman Reigns se corone como campeón Yo creo que Roman Reigns estará llegando a WrestleMania como estelarista Y con la presiedad más importante de la marca Raw En mi opinión ganará Roman Reigns Bueno, ahora sí llegamos al combate estelar de estelares de la noche En el cual será la batalla real Para obtener al retador por uno de los títulos principales de la WWE En el magno evento llamado Wrestlemania Bueno, aquí en mi opinión voy a... Bueno, antes de dar mi opinión les voy a dejar aquí mismo El nombre de los luchadores que a mi parecer se llevarán esta batalla real Los invito a ver a continuación Bueno, para mí estos cinco luchadores serían en mi opinión quienes ganan la batalla real Y les voy a explicar uno a uno por qué Bueno, en el caso de Dolph Ziggler La verdad yo creo que en mi opinión siempre que un luchador tiene un año malo El año que sigue le toca uno de los mejores años de su vida Tal es el caso como pasó con John Cena En el 2012 fue pésimo para él Pero en el 2013 logró ganar también la batalla real Y coronarse como campeón en Wrestlemania 29 Según esta lógica se podría decir Yo podría dar como ganador a Dolph Ziggler La verdad que él ha dicho que va a exponer todo en este combate Y cuando Dolph Ziggler dice que va a dar todo de sí en un combate Es porque puede lograr la victoria Estos serían los motivos por el cual Dolph Ziggler se podría coronar como ganador de la batalla real 2017 Vamos con el siguiente luchador Bueno, a mí me parece en mi opinión que Finn Balor podría regresar este domingo Siempre y cuando los médicos le den el visto bueno Y a la vez ganar el Royal Rumble Pero yo creo que esto depende mucho del combate del título universal Porque si Kevin Owens logra retener Podríamos estar ante la posibilidad de un regreso del luchador ex campeón universal Llamado Finn Balor En mi opinión creo que si se da esta victoria de Owens Podría darse también el regreso de Finn Balor Y podría también valga la redundancia Darse una de las mejores luchas de Wrestlemania Entre Owens y Balor por el título universal Por este motivo yo creo que Finn Balor podría ganar la batalla real Bueno, en el caso de Sami Zayn Yo creo que este luchador podría llevarse la victoria máxima en el Royal Rumble Pero de esto va a depender mucho el combate por el título universal Este combate yo creo que va a ser clave para definir al ganador de la batalla real La verdad, en el caso de Sami sería prácticamente lo mismo que el de Dolph Ziggler Ya que en el 2016 él tuvo un pésimo año Pero podría empezar con buen pie este 2017 En mi opinión yo creo que Sami Zayn también tiene muchas posibilidades de ganar esta batalla real Bueno, en el caso de Goldberg yo creo que es el favorito para ganar este combate La verdad es el candidato número uno a llevarse la batalla real Y pues también creo que para esta victoria estaría dependiendo mucho el combate por el título universal Ya que de ganar Kevin Owens no creo que se dé un combate entre este y Goldberg Más bien yo creo que ese daría una revancha contra Brock Lesnar En mi opinión Goldberg ganaría si es que Roman Reigns logra coronarse con el título universal Bueno, para muchos el ganador será el Undertaker Me parece la verdad que este luchador tiene algunas posibilidades de llevarse la batalla real Pero en mi opinión yo creo que sus combates que estarían rumoreándose para Wrestlemania No se llevarán a cabo por el título máximo Me parece que serán solamente combates uno contra uno y nada más Si es que se da la lucha contra John Cena será sin título Y si es que se diera también contra Roman Reigns Me parece que no habría un campeonato de por medio En mi opinión podría ganar el Undertaker Pero para mí tiene muy pocas posibilidades Bueno, estas son las predicciones para el evento Royal Rumble 2017 Y antes de terminar el video quiero enviarle un saludo a mi amigo Denis Linares El cual es un gran fanático de Roman Reigns Ahora sí amigos espero que les haya gustado este video Ya saben no olviden de darle like y suscribirse al canal Mi nombre es Julio y nos vemos en otra oportunidad Saludos